Mi nombre es Milagros González, soy la curadora de la exposición Women of Vision, Strength and Softness in Motion que reúne un grupo de videoartistas y filmmakers en torno al tema de la mujer. Esta exposición se está haciendo en el marco del evento Women of Vision que realiza el Museo de Arte Contemporáneo Doral, Dorcam. Estoy trabajando con artistas como Carla Forte, Carolina Bonelli, Adriana Barrios, Carola Bravo, Andreina Fuentes Angarita, Cheryl Mader, Camila Marcano, Florencia Portieri, Olivia Timmons y Sofía Ortega. Quise reunir, son 10 artistas, 10 son videoartistas y 10 son filmmakers. Entonces tengo 10 piezas de videoarte y 10 short films, pero todos tratan el tema de la mujer desde distintas perspectivas y distintos puntos de vista. Uno trata sobre el tema quizá de la belleza, la edad y lo duro que es probablemente ser una mujer. Otro trata sobre temas relacionados con poner la mesa, con el calor que se da en el hogar. Desde el punto de vista además de él, tomando como leitmotiv el memento mori y las naturalezas muertas. Esa es una obra de Carola Bravo súper, súper hermosa y muy plástica. Está también el tema de los transgéneros y el ser aceptados como mujeres y el problema de la identidad. Es tratado por uno de los temas que Andreina Fuentes Angarita está trabajando con mucha constancia. Y las cuatro filmmakers tienen distintos cortos que son historias que cuentan aspectos de la feminidad y de la fortaleza que se tiene en distintos demás momentos de la vida, de la adolescencia, quizá la madurez o una mujer de mediana edad. Entonces, pues mira, son distintas aproximaciones al mundo de la mujer y a la fortaleza y a la suavidad como contraste. Pues la fortaleza que tenemos todas las mujeres, el motor que nos mueve, que muchas veces está disfrazado o vestido de un manto de suavidad. Ok, vamos a ver la exposición. Esta es... Cada vez está en la fortaleza, vean. Además, es una obra que tiene un importante apoyo de la Night Foundation. Esta pieza esta de Carola Bravo. Ella trabaja, además, ella tiene la... Trabaja siempre proyecciones sobre la puntura de trabajo, sobre proyecciones. Esta pieza es de Sofía Ortega, que es un socio que se llenó a... Relationship. Es una relación, pero desde el punto de vista, en el momento. Es Florencia Portieri, Hold and Release. Y Camila Marcano, que es el mundo de un adolescente, porque perdió a su madre y su relación con su padre. Y su deseo de crecer, más allá de la protección del padre. Olivia Simons, con... Olivia Simons, con Help Me In The Night. Aquí en el fondo tenemos a Cherry Mother Phone. Una pieza que se llama... Una pieza que se llama... La escopis, que es como las... Las amigas, las... Mienes de... Mienes de... Mienes de... Sosina de... El mundo de... Trabaja en la música... Mienes de... ¡Suscríbete al canal!